Bienvenidos a Bioshock 1 Ok, la loca esta No me apuntes con eso Ya perdió un montón de cosas de cordura Quiere ir a por la mano de la madre Porque es la única que puede abrir la puerta Y lo malo es que está Narnia Está al otro lado de la ciudad Parate a pensar lo que estás haciendo Listo, piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti A ver, escúchame, es tu mamá Y aparte es la señora del profeta Así que cuidado, una trampa Cuidado, ¿eh? Trampas Mierda A ver, esta señora parece que está muerta recientemente A ver, ¿qué tengo que hacer? Jeje, inmune avales, ok ¿Qué tengo que hacer? Ah, del otro lado está el candado A ver, oh, es una trampa, yo la sabía Dios mío, Dios mío, se queme de aquí ¡Por Dios! ¡Ese cuadro se va a mover! ¿Ves pequeña? Has decidido seguir a un falso pastor Y te ha llevado por mal camino ¡Ah, cuidado! ¡Oh, se va! ¡No, no, nena, aguante, aguante! ¡Tenle, tenle, tenle! El스포�ero no se condenó al ver sugrina su cachorro Pero la letra consangre ensk ¡Qué hago, qué hago, qué hago! Ok, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no detengo? Puta, no puedo acelerar Muy bien, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, por Dios, van a venir un montón de soldados ¡Oh, se llevaron a tu mamá! ¡Resucita a los muertos! ¡Ah, que resucita a los traicionos! ¡No! ¡Suscríbete a los muertos! Eso no tiene sentido ¿Me puedo pegar? ¿Cómo? ¿Cómo un fantasma le ha dado daño físico? Estuvo cerrado Ah, es que estaba desde aquí, pues Es que, a ver, ¿cómo le ha dado daño a un fantasma? ¿Tú me lo vas a explicar? Pues ando mal, tío, supongo A ver, espérame ¡Ay! ¿Con cuál era? Comence, comence, comence Un beso del diablo, supongo que le quemará bien Un rarito, pero es que Quien esquivó un poder Está ahí, está ahí, aquí, ahí La reunión a más muertos ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Ahí, qué va aquí! ¡No le ha dado daño ni con magia! ¿Cómo quieres que la detenga? A ver, un bazooka Un bazooka no hace daño Oh, gracias ¡Oh, gracias! ¡Quítate, quítate, quítate, déjate de mí ¡Oh, prestigolta! Ok, ok No, es que no le hago daño ni con la bazooka ¿Cómo lo mato a un fantasma? El juego no me lo explica ¡Oh, maté! Ok, vamos a probarlas Eh, revivir, 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 revivir ¡Qué revivir, 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 revivir ¡Qué revivir, 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 revivir ¿Por qué? Esta parece la de... ¡Oh, que muero, me muerto! ¡Pumbo aquí! Jeje, buena onda Ok ¡Cabás! ¡Dios Dios mío! ¡Dios está aquí! Aquí tengo un montón de botiquines Lo cual es bueno Y tengo un lugar donde esconderme Lo cual también es bueno ¡Ah, que ya la maté! ¿No es como? Pero la maté ¿No está? Ah, estas son sus tumbas, ¿verdad? ¿Dónde está la mano de la madre? Está tanto viva como muerta Y ella percibe ambas cosas Encuentra este estado desagradable Percepción sin comprensión Es una combinación peligrosa Mira Pasos Tiene ciertos asuntos pendientes ¿Necesitas dinero? Ok Se fueron los fantasmos, ¿verdad? Sí Hijos del mal No, ¿qué tengo que hacer? Ah, que no le maté a la mamá Que se fue en lo más Que ver Voy a cambiar De esos diablos ¡Oh, gracias! Ni me he dado cuenta De que estaba muriendo Ok, hijos del mal ¿Por qué? Ya perdieron O sea Ya se fueron la mayoría de personas Que hacen aquí Regresen a su... ¡Uy! Por aquí se metió el fantasmo El combate ¿Dónde está? ¡Au! Pero me cagó Me cagó el escudo El dragón mi escudo No me dio chance A ver, abre Ahora sí Mira las patitas Patotas ¡Uy, no! Patotas ¡Ayúdame con esta cerradura! ¡Uy, la pena! Patotas Son... Ya lo tienes O sea A pesar de que son dos pies En uno mismo Son patotas Son dos patotas ¡Oh! Mi interés sexual Su querido profeta Es inexistente ¡Me cogieron al profeta! ¡Me sentimos totalmente estéril! ¡Dija! ¡Ven a por tu pequeña hostata! ¡Le quiero guardar mi casa! Estéril No, fueron mis padres ¿Qué? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña A la que le pidieron ¡Oh! Estéril ¿Cómo es que es estéril? Lo sabía Es que no me gusta mucho Te estimo mucho Eres mi abridor de puertas ¿Qué harías sin ti? Les juro estaría como que pudo Desde el inicio ¡Oh! ¡Oh! Charco de agua ¡Oh! ¡Ah, no! Estás donde estábamos ¡Oh, por Dios! ¡Han quemado! ¡Los años viejos! ¡Los años vie... ¡Jajajaja! Sé que es... ¡Uff! Sé que es cruel Pero son años viejos Se están quemando Se están quemando Se quemaron este año ¡Mierda! ¡Año! ¡Ah! ¡Se quemando yo! ¡Ah! 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 Es aquí Papi ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tú madre me asustó! ¡Me asustaron! ¡No! Pues a los cuervos no les hacen nada Porque son maestros de los cuervos pues ¡Ah! ¡Qué hijos del sol me asustaron! ¡Hijo de mí! ¡Hijo de la madre! ¡Tú del sol! Pero serán putos ¡Oye qué miedo! ¡No! ¡Maestros de los cuervos! ¡Qué no entendés! ¡Los cuervos no les hacen nada pues! Ok, cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Eso para qué sirve? No quiero parar Cuidado a los metros de los coros Activa la máquina ¡No! ¡La máquina es un normal! ¡No! ¡Autómata! ¡Ayúdame! ¡Sálvame la vida! ¡Por Dios, por Dios! ¡Gracias! ¡Au! ¡Au! ¿Qué me está dando? ¿Cuál es el infeliz? ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Me atare! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el señor! Vámonos ¡Bien! Ya maté a todos los cuervos Por cierto, el autómata, ¿qué le puse? Autómata, por Dios Haz algo ¿Y mi autómata? ¡Cuidado, Lizardo! ¿Y mi autómata? ¡Ayúdame a la izquierda! ¡Ah! Es que no lo ve, claro, eso es la cagada ¡No, sí, sí! ¡Abra,bra,bra,bra! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Ahí! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Es que no! ¡Bien! ¡Bien! Es que la reforma no hace daño, tú eres ¡Qué asco! ¡Ajajajajaja! ¡Ok! ¡Miradio! ¡No! ¡Qué asco! ¡Miradio! ¡Oye! ¡Bien! ¡Bien que se mató solito! ¡Oh, Fink! El que acaba de romper el cráneo hace dos episodios. Quería abatarnos en pocas palabras. Oh, la fantasmita. Sí, es por acá, el desgarro de la... Ok, el tercer desgarro. Nos vamos a pelear con la mamá. Saca el escopete. ¡Ahí está! ¡No! ¡Te poseo! ¡No puedo poner un fantasma a tu skin! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Qué combo! Es que no puedo matarla con magia. Debe ser... ¡Oh, está más agresiva, está más agresiva! ¡Ven de aquí! Ok, ok. ¡Uy! 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 ¡Está más agresiva la mamá! ¡Está más agresiva! Es que no puedo matarla con magia. Si no, desde aquí me lanzara pura magia y ya está. ¡Uy! ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! ¡Atención! ¡Atención! Ok, ok. ¡Uy! ¡Munición de un arma que no tengo! ¿Qué es esto? ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! Esclavos, son sus esclavos, por dios, peleen por la libertad, por favor, reacciona, no, pero recarga el jodo, no estés como tonto, es que no lo puedo hacer, este jefe está medio, 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 medio infeliz, porque, chuta madre, es medio, es medio inteligente, eres un éxito mundial. Ok, ¿por qué tu mamá es un fantasma primeramente? No entiendo, oh, lo estoy dando, lo estoy dando, no, es que ya no tenía vida, a ver, ay, 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 ¿dónde estamos? Miércoles, ¿revivimos en serio tan lejos? ¿En serio no, no podías revivirme aquícito nomás? Pero bueno, está bien, está bien lo que hiciste, revivirme es un gran precio, la verdad, lo aprecio, sí. ¡Dejen de revivir! ¡Luchen! Eso es. ¡Dejen de revivir, gente! ¡De acá! ¡De acá! ¡Es ilegal! ¡Es tan cheto que a pelear contra Bull! ¿Qué le pasó a que le, qué le pasó a que le poseí? ¿Le mataron ya, en serio? ¡Dios mío, qué vergüenza! Ok, me, 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 me voy a quedar aquí, a ver si me tome 100 vidas. A ver, ajalá algún día le mate, hasta luego. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡La he matado! ¡La he matado! ¡La mandé lejos! No sé a dónde le mandé, le mandé a la mierda. No, mentira, no sé, pero... Me costó la vida, por Dios. ¿Otro ascensor, en serio? ¡Oh, otro hombre muerto! Vámonos, ve, vámonos, ve, por Dios, vámonos. Que encima queda un desgarro más. ¿Qué voy a hacer? ¿Vestíbulo del banco? ¿El profeta? ¿El profeta? Era un desgraciado, tenía bastante plata, mientras su gente pasaba hambre. O sea, es un hijo... Oh, ¿qué te pasó, hermano? A ver, por Dios, no me digas que vamos a volver al cementerio. Más la vuelta que... Sí, vamos a volver al cementerio. Más la vuelta que nos dimos. Por Dios, más la vuelta. La vuelta que nos dimos, no es normal. ¡Uh! Aguantame. Véndeme armas, véndeme armas, por Dios. ¡Sí! Municidio de metrallero. Escopeta, escopeta. Oh, vea la puerta de... No, ya. Uf, no estuvo tan mal, pero... Hombre, tenemos que ir a la puerta de nuestro buen amigo Comstock. Así que... Hasta aquí lo vamos a dejar, la verdad. Ya estuve peleando con una carenalga mucho tiempo. Así que espero que les haya gustado. Hasta luego. Buenas noches.